Mediante las labores investigativas desarrolladas por la Policía Nacional, luego de la denuncia interpuesta por la víctima, se logró la recuperación de un vehículo tipo camioneta que había sido hurtado. La policía el día de ayer, por la unidad de investigación judicial en el sector del barrio Avenida Francisco Fernández, mediante antecedentes, se logró la recuperación de una camioneta Ford, línea Sport Track, la cual había sido hurtada en días anteriores por abuso de confianza. Tras la recuperación del vehículo, se realizó el procedimiento de entrega a su propietario. Entre tanto, las autoridades esperan que se realicen las denuncias de manera oportuna por parte de las víctimas de hurto.